Buenos días, vamos a dar comienzo a la sesión. Ordinaria, del día 22 de diciembre de 2021. Primer punto de orden del día, aprobación. ¿Hemos puesto aprobación de la sesión anterior? No, porque no estaba. Aprobación, cesión, terreno a Comunidad de Bardenas, centro de interpretación de la naturaleza. Como ya sabéis, se aprobó el plan parcial, se subió a exposición pública y ahora ya hemos firmado, hemos enviado un acuerdo. El acuerdo de la sesión de terrenos propiedad del Ayuntamiento para construir el centro de interpretación de la naturaleza a Bardenasur. Esto lo tienen, ¿no? Sí, sí, está ahí en el pleno. Sí, lo hemos visto. Bueno, pues pasamos a aprobar. Tenemos una duda que no aparecía después, una vez pasados los 30 años de cesión del terreno, ¿qué pasa con ese terreno y con el edificio? Si no se mantiene actividad, pasados los 30 años, revierte el Ayuntamiento. No, es que ya lo ponen en el… No, ponen que 30 años… No, no, el índice… No, no, el índice mantiene la actividad. Claro, a partir de los 30 años adquiere ya el derecho del terreno, lo que marcaba la ley 690, el artículo 117, que le dice la cesión gratuita de los terrenos, los fines que se hubieran otorgado, que lo ejecute en un plazo máximo de cinco años y que mantenga el destino durante los 30 años siguientes. Sí que se pone que si no lo cumple, automáticamente revierte al Ayuntamiento, pero pasados los 30 años es suyo. Es suyo. Es suyo. Hombre, es que no va a construir ahí algo para… Ya, pero… Es una administración pública que no pueda… Si es suyo o no es suyo, si no va a poder hacer nada. ¿Y luego el edificio lo mantiene Bardenas o lo… Le puedes hacer una cesión de uso y es 20 años, pero solo es el uso, pero simplemente hay millones… Mira, pero es cesión, que es darle terreno y se lo queda para ellos después de 30 años. Hombre, está claro que invierten. Hombre, pero es para nosotros, quiere decir que es para el municipio al final. Sí, por el bien municipal, pero… Luego cuando esté construido y tal, pues firmarán algo, pero firmarán un convenio con el Ayuntamiento porque hay que organizarlo. Y organizaciones por cuenta de ellos. Por cuenta de ellos. ¿Y el mantenimiento del edificio? Todo, todo. ¿Todo es cuenta suya? Eso es un centro de interpretación que ponen uno con la zona de feria, ponen uno con Castillo y otro en Fustiñona. Sí, que lo ponen. Entonces ellos, pues ellos traen a sus, me imagino, no sé cómo decirte, los que atienden a la gente… Sí, sus técnicos, sí, su… No, de esto, de que se puede hacer aquí, que autorizaciones se dan como una especie de oficina de turismo, pero con un centro que ya habéis visto que es ambicioso. Es ambicioso porque hacen un anfiteatro, hacen un resto… Bueno, pues se lo mantiene 30 años si tiene voluntad de seguir siendo una puerta de acceso a la ordenal, lo ha decidido. Pues lo sometemos a… A votación, sí. A votación. ¿Votos a favor de aprobar la cesión del terreno? Bueno, me los voy a sacar. Punto número 2. Traslado, proyecto SEDER 2021, tramitados para esa ejecución en el 2022. Como todos los años, ha habido convocatoria de los fondos LIDER, y que se gestiona a través del consorcio EDER. En este caso, nosotros hemos presentado el proyecto de los accesos al paseo del canal, a la conocida alforma roja, y la sustitución del cuadro eléctrico y luminaria del colegio. Que también teníamos una memoria, un proyecto, y han sido los dos que, en teoría, hemos pensado que tenían más puntuación para los objetivos de estos fondos. Y el marzo o así, se suele resolver la convocatoria. Punto número 3. Traslado, escrito, grupo municipal... Sí, bueno, es traslado. Sí, pero bueno. Punto número 3. Traslado, escrito, grupo municipal socialista, trabaja de concejal, en grupo municipal. Aquí doy traslado del documento que presenta el grupo municipal socialista. Por la presente, el grupo municipal socialista, en el ayuntamiento de Fustiniana, compuesto por Carlos Vitas, Héctor Aguirre, Cristina Rondo, y Marta Santos, informamos que el concejal, don Félix Floristán, deja de pertenecer al grupo municipal socialista, y pasa a ser concejal no adscrito. No sé si queréis comentar algo. No. Félix. Vale. Punto número 4. Aprobación, proyecto de reforma, fachada, club de jubilados. Bueno, este es un proyecto que se encargó en verano para la reforma integral de la fachada, porque tenía algunas carencias, y como tenemos partida presupuestaria habilitada en el presupuesto del 2021, vamos a proceder a ejecutarlo también con fecha del 2021. El proyecto, asciende a la cantidad de 42.194 IVA incluido, y se realizará por procedimiento simplificado, por el importe de la cuantía. Invitaremos a los albañiles de Custiñana. A las empresas de construcción de Custiñana. No hace falta que vayamos a plena, más que les pasamos el proyecto a los albañiles, las que encima la Junta de Gobierno local lo pueden acordar. Y ya, pues, o podemos decir ahora mismo que se despase de invitación ya, y la Junta de Gobierno local ya jodirá a los albañiles de esto. Yo lo único en el proyecto solo es la fachada, pero sí que estaría bien, por ejemplo, esto ya de cara a cualquier edificio del ayuntamiento, cualquier edificio público, el contar con puertas automáticas, porque, por ejemplo, la puerta del Club de los Jubilados es bastante estrecha, y es doble puerta, y yo creo que, contando además que es para gente que tiene la movilidad un poco reducida, el poder tener puertas automáticas, además en la doble puerta, como aquí, por ejemplo, en la puerta de entrada del ayuntamiento, que es un poco pesada para mover las puertas. Eso lo hemos pensado, porque con los fondos Next Generation, sobre todo para accesibilidad, hay varias partidas a las que nos podemos acoger, y no solo cambiar la de los jubilados, sino cambiar también el ayuntamiento, en el centro de salud, no sabemos si tendría que ser de las automáticas y las de sensor, porque, por ejemplo, en la zona del consultorio, la circulación de aire es tan intensa que no sabemos cómo funcionará. Hay unas que son automáticas con un pulsador accesible que está a diferentes alturas, que si van a ir con silla de ruedas, desde la silla de ruedas puede llegar. No, es que tenemos que estudiar para esa partida correspondiente todo lo que es el tema de accesibilidad para personas con movilidad rucida. Luego otro tipo de accesibilidad, ya miraremos otro tipo de... ¿Y por la fachada, por si habría que ampliar el hueco? Sí, por el hueco. ¿Sabes? Para que se hagan, por lo menos, no estropean dos veces la misma fachada, sino una vez ya que se va a poner, sería necesario, por ejemplo, más grande en previsión. Sí, pero yo creo que, como ya lo miró la arquitecta, yo creo que eso es ya interior. Eso le dijimos que iría en otra... Un mecanismo se lo viene por dentro. En otra fase, porque esto es fachada, al final. Vale. Un embellecimiento y una adecuación. Un lado de cara. Entonces tenemos que pasar a votación, la aprobación del proyecto. Votos a favor. Votos a favor. Informes de presidencia y gestión, punto número 5. Bueno, como los proyectos de los fondos líderes ya los acabamos de comentar, hemos presentado también dos enmiendas a los presupuestos generales de Navarra. Una para iluminación de las pistas del Polideportivo Municipal y su institución del cuadro eléctrico por 50.221 euros. Y el terraplenado de una parte de la acequia para refuerzo del dique de contención del barranco de Santa Ingracia. Presentamos precisamente estas dos. Bueno, ya le comenté a Carlos que si podía hacer un poco de... si podía hacer un esfuerzo y comentar al grupo parlamentario del PSN que la aprobara, pero no han sido aprobadas. Y la de la iluminación de las pistas del Polideportivo, porque entendimos que, dada la moción que presentó Marta para los... no me acuerdo qué pleno, qué fecha de pleno era. Era en septiembre del 19. Me presentó... Pues entendíamos que, al ser una propuesta vuestra en la que estábamos de acuerdo, tendríamos más posibilidades de que fuera aprobada, pero ha sido rechazada por todos los grupos del arco parlamentario, excepto por Navarra Suma. No se pediríamos que para otras ocasiones intentáis también que se aprobaran algunas de las enmiendas que nosotros presentamos, como así aprobamos nosotros las que presenta el Grupo Municipal Socialista. Lo que pasa es que, por ejemplo, esa de las luces ya se supone en los presupuestos de este año... Estaba incluida a partir de la presupuestaria. Yo lo único que voy a decir es que la señora Ibáñez, que era la persona encargada de defender las enmiendas de Navarra Suma en las comisiones... Sí. No, está la defendió Raquel Garbáñez. Ah, ¿la de las pistas o la del terraplenado de las dos? La de las pistas. ¿Y la del terraplenado? ¿Qué pasa? No, que ha sido rechazada. ¿Pero había algún problema en la defensa que se hizo para que se hiciese la obra? Ah, no sé. No, no, sin más. No, es que además queríamos aprovechar ya que con las últimas inundaciones que hubiera venido muy bien el trabajo subvencionado, que era 24.000 euros, que yo creo que no valen a ningún sitio y yo creo que que podían haber apostado por esa pequeña obra para evitar futuros desastres naturales. Luego hemos pedido una valoración de daños en infraestructuras porque nos comentaron también del departamento que teníamos que valorarlo. No sabemos si por las medidas extraordinarias que han anunciado el gobierno por qué, pero bueno, estamos ya con la valoración de daños que va a ser un poco general porque todavía con el agua que queda todavía yo creo que corregidme vosotros yo creo que hasta que no se pueda muy precisa no se puede hacer, ¿no? Hasta que no se vea realmente lo que hay ya... Por mucho que nos dijeron que había ayuntamientos que habían presentado valoraciones lo que sí sabemos es que tenemos cuatro kilómetros de mota reventados cuatro que igual nos vamos a un millón de euros el presupuesto eso es lo que sabemos que es lo que hemos visto que se puede acceder cuando se presenten las ayudas extraordinarias veremos a ver el departamento de desarrollo rural y una parte de la financiación y otra parte de la financiación el gobierno de Navarra lo que pasa es que al ser declarada zona catastrófica estarán esperando el desarrollo que la aprobó el Consejo de Ministros el viernes a ver que porque generalmente lo ejecuta el gobierno de todas maneras Sergio estamos pendientes de que venga la administración que nos dijeron que iban a pasar ayer pero por motivos no se sabe pues el martes iba ayer iban a pasar ayer teníamos cita pero no para ver los años porque no pasó nadie pues no apareció nadie informar también de la recaudación de la Virgen de la Peña que ascendió a la cantidad de 2.505 euros en el ayuntamiento nos reuniremos con el patronato y valoraremos porque claro esto había una cuera destinada a la capilla de la Virgen de la Peña y otra a la Virgen de la Peña a las fiestas con la que se ha ido cubriendo los últimos años sobre todo que habían sido deficitarios este año como acorre con todos los gastos el ayuntamiento pues eso los 2.505 euros pasará directamente a formar parte de la cuenta si aún seguirá la gente ingresando informar también que se procedió a la devolución del importe de los 5 primeros terrenos de las parcelas donde donde se van a construir nuevas viviendas el 5.50 fue parcial el 5.50 fue parcial 4.50 aproximadamente y que el viernes pasado también se firmó y ya está cobrada ya está cobrada la venta a cebolla sola de la parcela que linda con la con la que tenían que era uno de los terrenos que revirtió también al ayuntamiento por la no construcción de 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 Oble sexto punto así el resto de de parcelas eh que procedimos a a revertir al ayuntamiento ya está a nuestro nombre ya están firmadas también y y la mayor parte de ellas están vendidas también pasamos a las mociones nosotros hemos presentado una sobre la elevación de las carreteras la exposición de motivos pues bueno más o menos eh yo creo que la conoce todo el mundo la dificultad con las eh riadas que que vienen siendo cada vez más habituales por desgracia en Fustiñana y la y ante la ante el corte de carreteras que que nos provoca y tener que salir por el monte pues bueno presentamos una propuesta de de resolución solicitando a gobierno de Navarra que se elabore un informe detallado de los problemas que surgen con ocasión de las inundaciones provocadas por los desmolamientos del río Ebro y detallar en dicho informe las medidas a adoptar para evitar estas situaciones así como el coste económico de las mismas punto número dos actuar de manera urgente la elevación de la vía nacional 5202 que une Fustiñana y Río Aforada para evitar los continuos cortes de tráfico ante las inundaciones del río Ebro esto entiendo que tendrá que ese gobierno de Navarra quien lo traslade a gobierno central porque la Asimblea Nacional me imagino que que directamente no vendrá no estará dentro de los presupuestos que las de Navarra es autonómica Navarra no es que se pidió anteriormente yo recuerdo que se pidió también al gobierno de España y se pidió también al gobierno de Navarra pues presentamos la siguiente moción votos a favor yo antes de votar solo voy a hacer una aclaración vamos a votar a favor porque también estamos de acuerdo que hay que tener alguna actuación con esas carreteras pero hay un vídeo de un vecino de Fustiñana de Carlos Artola de las obras del puente del año 2003 que hubo una una avenida del Ebro y pasó por encima de las obras descubrió las zapatas del puente y pasó por encima del lugar donde siempre pasa en el kilómetro 3 desde el año 2003 nadie ha hecho nada o sea ahí en esa carretera no se ha tocado ni se tocó durante las obras ni se ha tocado después y estamos de acuerdo que alguna cosa hay que hacer ahí porque Fustiñana se queda aislado cada tres años al menos unos días se queda aislado del mundo y es un peligro pasar por Bárdenas sí pues eso estamos de acuerdo ya había ejecutado el ayuntamiento ¿te acuerdas? lo que me acuerdo es que ejecutándose la obra se les dijo que la estaba dejando por debajo muy baja ejecutándose la obra el señor José Ignacio Palacios que era el consejero de obras públicas ¿no veis que habéis subido y habéis bajado? en cuanto a nada que suba el río se ha dicho por acción y por pasión y se ha dicho muchas veces que se subió y ahora que hay se pide que se eleve y ningún gobierno lo quiere hacer exacto febrero del 2000 ningún gobierno de ningún color porque nos ha tocado con todos los que hemos tenido ha habido inundaciones desde el 2003 2003, 2004, 2007 2012, 2015 ¿qué ha estado el anterior? 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 que sí, que sí que estoy diciendo que ha habido 7, 8 avenidas que nos ha dejado en comunicada que el propio que lo ejecutó no quiso ni 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 pero es que alguien tiene que haber que está mal hecho pues nadie te dice que no ¿no? está a la vista que nos quedamos los dos pueblos ahí y vamos 20 años que estamos no debería de ser entonces si una cosa está mal tiene que llegar un día que alguien lo tenga que arreglar alguna actuación hay que tener ahí yo pongo el ejemplo yo pongo el ejemplo de que es cuando tú llevas un descosido un roto si nadie lo arregla siempre lo llevas alguien tiene que actuar ahí alguien tiene que hacerlo ¿no? la de la gana ya no lo sé porque hay una cosa clara hay que hacerlo que lo dice quien lo diga también salieron diciendo que el río se iba a limpiar tampoco se limpia y tampoco se limpia o sea que al final no sirve quien lo diga ni quien lo haga es una obra que corre prisa porque se llevará la carretera algún día y los daños serán mayores sin más es que en los tiempos en que estamos nos tengamos que quedar dos pueblos aislados pero que el tema ya no es quien lo diga ni quien lo haga que es una obra que se tiene que dar de cuenta que dos pueblos dos poblaciones no se pueden quedar incomunicadas por el río que ya es 13, 15, 18, 21 que no es solo 13, 15, 18, 21 sea lo que sea hay que arreglar pero que ahora cada dos años llevamos el río fuera escuché que en el momento que se construyó la carretera pues no las inundaciones no eran las que son ahora pero siempre yo también había aprobado los presupuestos no sé cómo es los presupuestos generales de España 7 millones creo que eran para reparaciones para y se han gastado el 2% y se han gastado el 2% nada más o sea bueno entró el siguiente gobierno y ya esos presupuestos quedaros sin ejecutarse pero en este caso pues eso ni que sea un gobierno de un colon ni de otro hay que intentar que se arregle y que no solucione ese problema exactamente que es que estamos viendo desde el año 2003 en las obras se inauguró en diciembre en septiembre del 2004 ya se sobró ya ha pasado por encima de la carretera en el 2007 en el 2007 se empezó la normativa de que puso el chef de la autocarnada del río se inauguró en el 2003 yo solo en la carretera solo voy a decir una cosa yo como vecino del pueblo y ganadero observé que la carretera para acceder a los pastos de Soto Castillo hacía falta un paso de ganado y no estaba proyectado y se proyectó porque el paso está o sea que esto porque no se llegó que no hay que decir ni quién ni cómo pero que ahora no podemos estar como estamos de todas formas no sé con qué justificación se votó en contra también estas dos esa te lo voy a decir dos enmiendas parecidas tampoco tampoco se los motivos en estos presupuestos porque la señorita Ibañez o señora Ibañez perdón que era la que defendía estas mociones estuvo 15 segundos en la comisión porque además son públicas las podéis ver ya pasaré el enlace si os interesan son un poco largas no hay defensa o sea esa fue en voce no sé de qué estáis hablando de la verdad de las dos vociones que se presentaron esas fueron en voce esas sí que fueron pero que desconozco los motivos quiero decir que se votara en contra pues que no hubo que no hubo defensa de las mociones creo que es que no tiene que haber una defensa que es que no a ver la defensa la defensa de una moción creo que es tan sobra con ver los días que hemos estado incomunicados no 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 sé que no yo creo que eso es evidente yo tampoco hago aquí una defensa de de esta moción yo creo que cuando presentas una moción mínimo tienes que exponerla todos sabemos todos sabemos de que estamos hablando y más en esos momentos todo el mundo sabía de lo que se estaba hablando no creo que que sea necesaria una defensa o una explicación excesiva pero bueno también hay otros fueron rechazadas y hasta ahora lo presentamos aquí en el ayuntamiento para para que se solicite a gobierno de Navarra votos a favor yo no tengo nada yo no tengo nada yo te nos avisó si fue el lunes claro pero el lunes a las 3 de la tarde y el pleno a ver si se nos puede avisar un poquito antes unos días antes con que hubiera sido el viernes hubiera sido suficiente 2 bueno y luego tengo sobre las pistas de polideportivo ya ha pasado el invierno anterior estamos en este ya hemos visto los vicios que tienen las pistas los charcos el ingeniero dijo que que ya se podía hacer a ver si se va a hacer algún tipo de actuación sobre las pistas pues lo vamos a tener que hacer nosotros a cuenta de la fianza que nos hemos cansado de llamar a Riberry Riberry está medio por llamar Missings que se me ha ido para que si lo falla a mi me cuesta un poco es más yo hablé con el dueño y estuvo aquí presente y va a hacer y va a hacer y yo le digo al alcalde oye vamos a ejecutarlo nosotros porque además tenemos que es lo que hay que hacer y ejecutar la fianza pues porque había una garantía todavía es por lo único que te hacen es por lo único que te hacen para ejecutar la fianza entonces va a la vuelta de ahora y retomar el tema y decir ya les avisamos no viene y no me pide la fianza ¿sabes? porque ha pasado tiempo suficiente para que te la feliciten y si no viene no lo haréis pues yo pienso que le sale más a cuenta que le ejecute la fianza que hacer las obras que se ha acabado y se ha concluido operativa y luego tengo otra de cómo está el asunto del vecino que se le demostró que estaba sustrayendo agua pinchando una tubería del creo que en el polígono ganadero podría ser del polígono ganadero ¿se ha tomado alguna actuación? ya se tomó que ya se tomó pero no se ha se le puso un contador y se corrió el gasto a su cuenta ¿no? ahora si hay que hacer un expediente sancionado pues igual hay que pasarlo a pleno digo yo no quise sacarlo no quise poner una sanción porque mucha gente del pueblo coge agua pinchando y pagando y dándonos cuenta de que estaba haciendo eso pues yo creo que con eso es suficiente ¿y por qué tampoco teníamos la información suficiente como para cobrar retrasos? exactamente no sabíamos desde cuándo sabíamos pero no sabíamos desde cuándo bueno sabíamos sabíamos bueno pero si no se podía demostrar es como lo sabía bueno pero pero yo creo que creo que que solo con poner un contador y ya lo sabe Sergio que se ha hecho alguna vez que se podía verle que no se le ha dos meses como lo demuestra bueno que se le ha puesto el contador le ha corrido a su cuenta de gasto y no se le ha puesto ninguna sanción por no saber desde cuándo pero si no tengo una justificación que te debas claro su palabra contra la tuya es que no no puedes justificar no pero igual ejecutó con el contador y claro que se podía hacer hombre algo se podría hacer sí sin más asuntos que tratar bueno yo tengo una pregunta me gustaría saber que del grupo municipal socialista ahora a quien vais a tener en agricultura simplemente por informarle de lo que la concejalía de agricultura se hace porque no es por nada pero visto el desinterés que he visto por la agrupación municipal socialista con el tema del río pues por eso os pregunto porque yo no tengo ningún problema el que estéis tanto Luis como yo en comunicaros las cosas que se hacen o lo que tenemos pensado hacer simplemente por dirigirme yo personalmente a quien me tengo que dirigir a la comisión de momento a mí porque todavía no lo hemos decidido de todas formas me hubiera gustado que hubiera sido el concejal de agricultura el que tomara las riendas en este asunto bueno como soy concejal de grupo no has escrito las puedo tomar gracias no pasa nada te respondo tomó las riendas cuando llegó de vacaciones no pasa nada podéis informarme a mí o a cualquier concejal del grupo municipal socialista porque todavía no hemos decidido quién va a entrar en agricultura porque igual tenemos que movernos no solo a agricultura igual tenemos que reorganizarnos un poco pero darnos un poco de tiempo pues lo damos por concluida la sesión Feliz Navidad y feliz año a todos